Es el gerente general del gobierno regional. ¿Es una burla que no haya estado esperando para recibir la vida? Bueno, sí. Porque se supone que usted no va a trabajar en mi hija, ¿no? Yo creo que dejar muchos quehaceres en el distrito y en realidad hoy día acercarme al gobierno regional y saber que no está el gerente. ¿Qué le han manifestado? Me da mucho que pensar. Bueno, lo que nos menciona el de la puerta, el joven, es que ha salido. Ha salido, acaba de salir hace cinco minutos que usted está llegando. ¿Pero usted llegó a las 11? Sí, 11 puntos. Muy bien. Ahora, ¿qué alternativa de solución está brindando la gerencia de infraestructura? Bueno, en todo momento en el MUNI Ejecutivo, en la reunión de alcaldes, se ha solicitado el tema del puesto de salud. Es por ello que ahora nos vamos a ir a estudios, juntamente con el gerente de infraestructura, para verificar en qué estado se encuentra, ya que está en archivos. Y nosotros solicitamos que el gobierno regional nos entregue con las observaciones de fondo, de forma de ese proyecto, para nosotros poder reformularle el expediente técnico. ¿Qué obras están en camino? Bueno, uno es el mejoramiento de salud, el otro tema es el tema de electrificación, que estamos esperando que sea el inicio de obra. En vista del MUNI Ejecutivo, cada distrito tenía que tener lo que le correspondía. En el caso suyo, en el caso de su distrito, no ha sido así. Eso es un problema. ¿Qué salida le está dando la gerencia de infraestructura, que ha sido parte de esa distribución? Bueno, el gerente de infraestructura nos hace mención que él desconoce, porque el tamizado de los proyectos lo han hecho ya la alta gerencia, me dice. El gerente general con el gobernador. O sea, por lo tanto, no está descartada una mano política. Bueno, esperamos que no sea así, en realidad. Esperamos que no sea así, porque el gobernador en todo momento, en su locución, ha mencionado que va a trabajar con todas las provincias.